Soy loco por ti América, yo voy a traer una mujer playera Que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica Y el cielo como bandera, y el cielo como bandera Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores Soy loco por ti América You should come with me to the end of the world Without telling your parents and your friends You know that you only need a word So we might live at the end of the world But I know I told him I'm in no hurry But if I broke her heart Then won't you tell her I'm sorry And for once in my life I'm alone And I gotta let her know Just in time before I go I just gotta get a message to you Hold on Batman 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!